Bueno, ¿qué más, parceros? Yo soy Castro CT y en esta ocasión vengo con un nuevo video. En esta ocasión quiero compartirte una aplicación que de pronto sea distinguida, pero en este caso te va a servir para muchas cosas que de pronto tú no sabías o no conocías, ¿vale? Y quiero compartírtela por si acaso a ti te falta saber un poco más sobre ella o quieras utilizarla o quieras aprender a utilizarla, parceros. En esta ocasión, parceros, quiero compartirles, antes de hablarles un poco sobre lo que sería esta aplicación, quiero decirles que si gustas en ver alguno de mis videos anteriores puedes verlo. Si hay algún video que a ti te interese te invito a que lo veas y no dejes de verlo, ¿vale? Si hay alguno que te sirva, espero que haya sido de tu agrado y espero te haya servido en algo, ¿vale? Bueno, parceros, en esta aplicación voy a comentar un poco lo que sería Neki. Esta aplicación de Neki es una aplicación muy conocida a nivel mundial y es una aplicación que se ha hablado mucho de ella a través de los días y del tiempo, así que quiero compartírselas porque me parece una de las mejores. Parceros, esta aplicación de Neki vamos a poder tanto guardar dinero, tanto de retirar dinero y demás cosas que podemos hacer a través de lo que sería esta aplicación, parceros. ¿Y qué sería Neki? Neki es una billetera, digámoslo así, una aplicación donde tú puedes guardar tus dólares digitales y depositarlos en tu cuenta bancaria, pues si eres una de las personas que hace este tipo de métodos, ¿vale? Todos conocemos lo que sería el banco, lo que sería Bancolombia, un poco sobre esto si no distingues esto. Y pues tú sabes que en Bancolombia, pues tú vas a tener una cuenta de banco, tus cuentas de ahorro y demás situaciones que lo que sería este procedimiento, listos, parceros. Pero en este caso lo que sería Neki, pues es un, digamos, una billetera digital donde tú vas a poder guardar tanto dinero y retirar dinero, pero a la vez es un banco que nos va a poder facilitar la facilidad de retirar dinero mucho más fácil y rápido, listos, parceros. ¿Cómo iríamos a registrarnos y cómo iríamos a descargar esta aplicación, vale? Bueno, si no sabes el procedimiento, parceros, sabes que en el mercado de Play Store, podemos encontrar la aplicación para que usted claramente la descargue e instale, ¿vale? Podemos ver el procedimiento aquí para que tú sepas más o menos cómo se descarga y se instala la aplicación si no sabes un poco sobre esto, ¿vale? Descargamos e instalamos la aplicación en lo que sería Play Store y listo. Una vez nosotros hayamos descargado la aplicación, pues vamos a hacer la aplicación, ¿vale? Nos va a pedir ciertos datos que es al principio donde nosotros vamos a tener que registrarnos y acceder. Podemos hacerlo, sabemos que, bueno, vamos a llenar los datos, el procedimiento correctamente, lo que sería tu número de SINCAR, es tu número, ¿vale? Si sabes, quieres saber un poco en lo que sería la SINCAR, qué beneficios tenemos en lo que sería la SINCAR, mira este video, ¿vale? Para que tú vayas y entres y sepas un poco en lo que sería la SINCAR y demás situaciones, ¿vale? En lo que sería, para nosotros registrarnos tenemos que utilizar nuestro número, ¿vale? Si no sabes cómo utilizar o saber nuestro número, te dejo un código en la descripción del video para que usted claramente acceda y verifique su número, ¿vale? Pues cuál es su número, si debes a personas que, pues, un poco, no sabes un poco sobre esto, así que te invito a que lo hagas. Y listo, parceros, entonces vamos a revisarnos, a escribir nuestro número de celular, llenar nuestros datos, sabemos qué documento, nuestro documento de cédula, debemos que ser mayores de 18 años, porque estamos hablando de una cuenta de banco, una cuenta donde en verdad se guarda dinero real y dólares digitales, ¿vale? Si quieres ganar un dólar, ya te comentaré un poco sobre esto, ¿vale? Mientras seguiríamos en el proceso, ¿no? Entonces registriamos nuestra cédula, registriamos nuestro número celular, nombre, apellido y demás datos que nos va pidiendo la aplicación, ¿vale? Dirección, si tú quieres colocar dirección, aunque sí, es recomendable colocar dirección, la aplicación es totalmente de confianza, así que no hay problema en colocar dirección. Y demás datos que nos va pidiendo la aplicación, si nos pide algún tipo de seguridad, pues, llenamos lo que sería contraseña, verificamos mensaje y demás pasos que iríamos observando. Y haríamos todo el procedimiento correctamente. Si nos pide foto, contraseña y demás, pues, haríamos los pasos correctamente. ¿Listo, forceos? Una vez hecho esto, pues, nos va a dejar entrar a lo que sería la aplicación y vamos a ver este sencillo, esa sencilla apariencia y esa sencilla forma de poder manejar esta aplicación de Neki, ¿vale? Recordar que Neki es una cuenta de banco, ¿vale? Donde tú vas a poder retirar y guardar dinero. Entonces vamos a ver distintas sesiones y acciones que podemos realizar con esta aplicación muy conocida, ¿vale? Vamos a ver la sesión, podemos ver un más aquí. Vamos a ver la sesión que nos va a mostrar lo que sería sacar plata, retirar plata, enviar plata, compartir plata o enviarle plata a otra persona, o un amigo conocido, tuyo, o cualquier persona que tú quieras enviarle plata, puedes enviársela de una manera muy rápida y segura, ¿vale? Entonces, eso es lo chévere también de esta aplicación. Y más que puedes, si... Lo más recomendable a la hora de guardar dinero en esta aplicación es que tú tengas lo que sería la seguridad, ¿vale? Tú teniendo lo que sería la seguridad, pues no te van a hacer algún tipo de robo. Entonces es importante eso más si tú la manejas en tu dispositivo móvil Android o dispositivo que estés utilizando. Entonces es bueno que tengas seguridad, ¿no? Porque pues todos sabemos que al momento de que se le agarra en su celular, si usted no tiene algo de seguridad, pues hay motivo de robo, ¿no? Entonces es bueno prevenir eso también, ¿vale? Entonces para que tengas en cuenta. Entonces veríamos lo que sería enviar plata. Para enviar plata solo queríamos el número a la persona y veríamos enviar cierta cantidad de dinero, ya sea mil pesos, dos mil pesos, tres mil pesos, lo que tú quieras enviar, o un dólar, cincuenta centavos, veinte centavos, dos dólares, tres dólares, puedes enviárselos, que sería casi lo mismo. Entonces puedes enviárselo a un familiar tuyo, a su... Con lo que usted esté o quiera enviar, puedes hacerlo de una manera muy segura y rápido, ¿vale? Para sacar plata tenemos que ir a un punto en X. Hay puntos diferentes. ¿Cómo buscaríamos un punto en X para nosotros poder retirar plata? Listo. Esto es un paso muy sencillo, parceros. Y digamos, si tú quieres saber la página principal de esta aplicación, pues te la dejo en la descripción del video para que tú vayas al enlace, entres y veas las distintas zonas de tu ciudad, ¿vale? Si recuerdas que yo estoy en esta ciudad, entonces veríamos los puntos en los que sería esta ciudad, ¿vale? Distintos puntos que iríamos observando y tú vas a ir al punto para que puedas retirar tu dinero, ¿vale? De una manera segura. ¿Qué necesitaríamos para retirar nuestro dinero? Fácil. Iríamos a la sensación de que es retirar, retiramos el dinero y nos va a dar un código, ¿sí o no? Ese código vamos a guardarlo, tenemos un tiempo determinado para nosotros retirar el dinero, ¿vale? Vamos a guardar ese código y vamos a ir al punto físico que acabamos de ver y retiramos el dinero con el código, ¿vale? Tú vas a dar el código y retiramos el dinero y así de sencillo y fácil estaríamos retirando nuestro dinero y nuestra cantidad de dinero, ¿vale? Y sería lo mismo al guardar dinero, ya sería con una tarjeta o hay distintas formas de guardar dinero en X, entonces también es algo de aprovechar. Y vamos a ver distintas sesiones que nos va mostrando. Ya eso está en usted, en qué más le guste manejar, en qué más le guste aprovechar, porque pues la aplicación también es de aprovechar, porque pues para eso tienes distintas opciones que podemos utilizar, entonces eso también para que tengas en cuenta. Y vamos a ver distintas sesiones, lo que sería Paypal, lo que sería recargas, servicios y demás cosas que nos va ofreciendo aplicación y que de pronto irían agregando a medida del tiempo, ¿vale? Entonces eso es lo bueno también de esta aplicación. Y pues hasta el momento yo no he tenido problemas de robo, pero entonces, claro, todos los que utilizan esta aplicación guardan o han retirado en algún momento, ¿no? Si tú eres nuevo en lo que sería esta aplicación, pues no dudes en guardar dinero en lo que sería esta aplicación, ¿vale? Entonces sí te la recomendaría. Y entonces veríamos distintas acciones, lo que sería perfil, si tú quieres manejar tu perfil, y si tú aquí mirarías la forma y cantidad que tú has retirado, entonces también para que tengas en cuenta y demás sesiones y apartados que tú puedes ir modificando o puedes ir agregando ciertas cosas que ya eso está en tu decisión, ¿vale? Y eso sería Neki, ¿vale? Es una forma de guardar dólares digitales muy segura, fiable y pues como otra billetera que nosotros tendríamos lo que sería el mundo digital, ¿no? El mundo del Internet. Vale, ahora tú me estarás preguntando, ¿quiero guardar algo de dinero? ¿Quiero tener un dólar? ¿O quiero guardar un dólar en lo que sería Neki? Entonces, pues hay diferentes sistemas y diferentes tipos de ganancias que tú puedes utilizar para ganar dinero en Internet y guardar tus dólares digitales a Neki. Entonces sabemos, pues la mejor manera que yo más recomiendo para así comenzar a ganar dinero y tener algo de dinero en tu billetera de Neki es esto, ¿vale? Tú vas a hacer tu dólar, este sistema y pues vas a retirarlo de Neki. Entonces sería bueno, ¿no? Entonces ahí guardarías dinero y es una cuenta de ahorro que usted puede manejar totalmente segura, ¿vale? Y eso, parceros, espero que esta aplicación haya sido clara, espero que haya sido de tu agrado. Si eres una de las personas que ya conocías esta aplicación o de pronto la hayas utilizado o la has utilizado, pues espero que tengas en cuenta o puedes tenerlo en cuenta, ¿no? Porque pues nunca es malo tener presente algo que uno ya conoce entonces también es bueno, ¿vale? Y espero que te haya servido y haya sido de tu agrado. Si eres una de las personas que conoce Paypal y quieres pasar dólares de Paypal a Neki es una forma muy sencilla te estaré explicando en otro video más detallado, más aclarado para que usted utilice Paypal y pase dólares de Paypal a Neki, ¿vale? Que sería dinero, ¿vale? Entonces esta es una buena cuenta de ahorro y una buena forma de guardar dinero en lo que sería Neki, ¿vale? Recuerda siempre tener cuidado con tu número de celular no compartirlo y no, pues, no hacer algo individuo con eso, ¿vale? Ya está en su forma de manejar esta aplicación, ¿vale? Y esto es lo que sería Neki espero que haya sido de tu agrado espero, si la has utilizado, chévere si no la has utilizado también te invito a que la utilices y la tengas en cuenta para que guardes su dinero de forma segura claro que Neki tiene tarjeta eso ya está en usted si usted quiere comprar tarjeta puedes hacerlo tener una tarjeta en Neki y guardar dinero en Neki, ¿vale? Y, por ejemplo tú puedes tener una cierta cantidad de dinero puedes guardarlo en esta cuenta de ahorros y retirarlo en tu cuenta de banco así de fácil y sencillo, ¿vale? Entonces espero también y quise compartirte esta aplicación para que usted tenga una manera muy segura de retirar y guardar dinero muy fácil y rápido, ¿vale? Y además que es una de las mejores hay más aplicaciones que tú puedes descargar e instalar que son billeteras muy conocidas a nivel mundial y billeteras importantes así que yo te estaré compartiendo en otro video también aplicaciones y billeteras muy buenas para guardar dinero así que espero sea de tu agrado, ¿vale? Y espero que hayas llegado hasta aquí te doy gracias por haber llegado hasta aquí si te ha gustado el video te invito a que des un me gusta y si quieres suscribirte te invito a que te suscribas en el botón de suscribir esto es un roguito, ¿vale? Ahí te suscribes si quieres activar el camponita puedes hacerlo sabes que ese es para estar al tanto de los videos y si quieres ver algunos de mis videos anteriores te invito a que los veas sé que hay uno que te pueda servir entonces eso también es importante y sabemos que hay aplicaciones para ganar dinero, ¿no? así que ojo con eso entonces es también lo chévere de esto, ¿vale? Listo, parceros yo soy Castro CT y esa sería la manera de descargar la manera de guardar o descargar la aplicación y la manera de tener dinero en X, ¿vale? y la manera más segura que yo conozco y distingo, ¿vale? entonces ¿qué esperas para guardar tu dinero? ¿qué esperas para retirar? o ¿qué esperas para guardar dólares? o ganar dólares y guardarlos y demás eso ya está en su forma de accionar o en su forma de de pues de utilizar la aplicación, ¿vale? nos estaremos viendo en un próximo video, ¿vale? y recuerda que si hay algún duda, comentario, sugerencia puedes hacérmelo en los comentarios puedes escribírmelo en los comentarios entonces para que también tengas en cuenta, ¿vale? y recordarte de que si quieres o buscas mejores aplicaciones mejores páginas o formas de ganar dinero yo te estaré compartiendo videos interesantes que te puedan servir y sabes que yo estaré a futuro también subiendo videos muy buenos que o videos interesantes que te puedan servir, ¿vale? espero que haya sido otro grado yo soy Castro Zeta y nos estaremos viendo en un próximo video hasta chau